¡Suscríbete al canal! ¡Hemos hecho una parada técnica en la playa de Benidorm porque vamos a alojarnos en el Hotel Magic Natura, vamos a ir a acuapar, vamos a venir a la playa, vamos a estar también alojados aquí cerquita de la playa, bueno, que nos lo vamos a pasar ¿cómo? ¡Genial! ¡Os lo vamos a enseñar todo! ¡Hola! ¡Qué fresquito! ¡Qué fresquito! ¡Qué fresquito! ¡Qué fresquito! ¡Qué bien! ¡Mirad qué detalles nos han dejado! ¡Pastas, bombones, hasta champán y vino! ¡Y un llavero! ¡Qué guay! A ver, mirad vuestra habitación, chicos, esta me gusta. ¿Os acordáis de cuando venimos otra vez? ¡Sí, era igual! ¡Con internet no era igual, eh! ¡Ay, era tele! ¡Como era tele! ¡Qué baño! ¡Qué grande! ¡Qué recuerdos, eh! ¡Sí! Con lo que es lo que pasamos aquel año, este año tenemos que pasarlo igualito de bien, eh! ¡Qué guay! ¡Qué pedazo de cama! Y además estamos pegaditos, pegaditos a las piscinas y a la recepción. ¡Sí! Así que vamos. ¿Vamos a bañarnos, chicos? ¡Sí! ¡Vamos! Hemos entrado a Tegra Natura y estamos aquí dando un paseito a ver qué animales nos encontramos. Porque desde el hotel lo accedemos directamente y además por aquí luego vamos con las cosas preparadas para la Tegra Natura. ¡El zucán! ¡Qué bonito! ¡Es uno de mis animales favoritos! ¡Es uno de mis animales favoritos! Acabamos de descubrir un animal igual que Nico. O sea, literalmente. Si yo lo dije antes en broma, no era broma, Nico. Ahí estás. Nico, el rinoceronte, la verdad es que te pareces un poco, eh. Bueno, estamos en el Aquapar, en Aquanatura, porque Gatias están alojados en Magic Natura. Tenemos ilimitadas veces la entrada gratis aquí en la Tegra Natura. Nico, ya lo tenemos por los toboganes. ¡Hace un calor que nos vamos a ir a la bañería y a tirarnos por todos los toboganes! ¡Lara, venga, venga! ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Vamos a tirarnos por el tobogán Río de Aventuras! ¡Uh! ¡Vamos! 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 Estamos en la zona... ¡Sí! Mirad, está súper chula, nos lo han reservado. Hemos tenido mucha suerte, Nico. Tenemos este saloncito para descansar aquí a la sombra un ratito. En la zona habitable tenemos nuestro baúl para dejar las cosas cuando vamos a la piscis. Y lo que más nos mola a vosotros, ¿qué es, chicos? ¡Los flotadores! Los flotadores que tenemos, este doble y este individual para tirarnos sin hacer ninguna cola por los toboganes. Así que esto es una pasada. Vámonos a la piscina, que además tenemos una bajada directa a la piscina desde aquí. ¡Claro! Así que venga, chicos. ¡Ahí están! ¡Voy a dar vueltas a mi chale! Bueno, aquí va Lara otra vez a otro tobogán. Como veis, bueno, esto es una diversión, vamos, que flipáis. Lara era miedosa y no se atrevió a tirarse por ningún tobogán y es que ahora no quiere salir de los toboganes. ¡Ahí viene! ¡Ahí está Lara! ¡Qué poquito nos queda para convertir a mamá en sirena! ¡Vamos que en sirena! No, 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 eh. Yo no me voy a vestir de sirena. ¡Igual no! Lara, mira quién está ahí. ¡Hola! ¡Hola, Silvia! ¿Qué tal? Muy bien, ¿y vosotras? Muy bien, ¿cuánto tiempo, eh? Muy bien. ¿Qué tal por la escuela de sirena? Es muy guay, la verdad. ¿Sí? Bueno, estos dos quieren ponerme a mí de sirena, eh. ¡Hacia ti, sí, sí! Yo no estoy convencida. No lo sé, no lo sé. Bueno, yo creo que, ¿por qué no vamos para allá con Silvia? Y así me lo pienso por el camino. ¿Vamos? Vamos. ¿Qué tal? Muy bien. Ahora vas tú con Lara, Silvia. Venga, pues vamos. Hemos hecho una parada técnica para ponernos finos porque ahora nos toca ir a la de las sirenas y los leones marinos. Bueno, acabo de hacer un poco de spoiler, Lara. No sé si me vestiré de sirena. Y a Nico y Lara insisten, ¿eh? ¿Los cremenis crees que querrían? Claro que sí. Pedazo de la... Por la aquí, espera. No sé, por la aquí. Por la aquí, Nico. Yo no lo sabía. Estamos en la escuela de sirenas de agua natura. Qué bonito lo tienen porque hace tres años que vinimos ya, tres ha pasado. Y es que nos había encantado, pero es que ahora es flipante. Tienen este cofre tan muy bonito, precioso. Voy a hacerlo por vosotros. Sí. Me convencieron, pero no tengo yo conmigo todas de que no me vaya yo a hundir, Lara. Y Nico, me tenéis que salvar. Si yo ahí me hundo porque yo nunca me he puesto una cola de sirena. Bueno, lo que más me mola es el maquillaje. Tengo unas ganas de que las chicas vengan a maquillarnos. Eso sí, eso sí. Lo que me dan es lo de después. A mí me va a encantar verte nada de ahí. Y Nico va a ser tritón. Por fin. Vamos. Vamos a elegir la cola. ¿Esa? Genial. A ver, ahora tienes que elegir la mía. Nico, elígete la mía. Ven con Lara a ver cuál eliges. Mira esta con perlas. Sí, esta, esta. Vale, habéis acercado, no, con mi gusto. Con escamas. Cada vez tienes más escamas, Nico. A ver si te conviertes en... Estás guapísimo, Nico. ¿Te gusta? Sí. Sí, vaya tritón. Voy a escoger la corona. Madre mía, Lara. Me encanta. De verdad. Estáis guapísimos. Yo no voy a estar así de guapa seguramente, eh. Las chicas sí que me van a poner lo más que puedan. Te toca. Bueno, esto sí me mola. A ver, lo del agua ya me veréis otra cara. Pero para lo del maquillaje sí. Es el mismo color. Ahora te van a hacer los dibujillos estos que tengo yo por aquí. Muy bien, Lara. Ya verás que te quedan. Bueno, ahora me toca a mí elegir los accesorios. ¿Os gusta, Nico? ¿Cómo estamos? Te ayudamos a ti. Venga, ¿qué corona elijo, chicos? Bueno, el collar yo ya he seleccionado uno, eh. Pero tenemos que elegir nosotros. Bueno, pero anda, este por fin. Venga. Este es el de perlas. Venga, y la corona la que os guste. Esta y vamos igual. A ver, a ver. Así somos la reina y los tritoncitos. ¿Damos el visto bueno? Claro que sí. ¿Sí? Nosotros ya estamos. ¿Y mamá? Aquí. Hola. A ver, mira. Qué guapa. Esto es un sueño. Está muy guay. Me encanta. Oye, igual me quedo aquí ahora un ratito. Igual no sales de aquí, ¿eh? ¿Tenéis ganas de poneros la cola e ir a nadar ya? Bueno, pues nos vamos ya, que ya estamos. Yo no me atrevo. Menos más que nos van a ayudar. Nico, ya está. Yo voy a hacer como Lara. Al revés. Es la primera vez que me pongo la cola. Nico, Lara, ¿cómo vamos? Nico, no te intentes agarrar a mí porque igual nos hundemos los dos. Básicamente. Son unos expertos. Yo no sé qué tengo que hago ahora. A ver. Bueno, voy a intentar nadar como me han explicado aquí las profesoras sirenas. Si me hago cogerme, salvarme. No sé si me hago ahora. Bueno, como somos sirenas y tritones, ahora vamos a hacer unos juegos de animales acuáticos. Venga, vamos. ¡Tres, dos, uno! ¡Venga, Nico! Ahora vamos a hacer un juego para recoger tres aros que nos van a lanzar debajo del agua. A ver qué tal se nos da, ¿eh? Nada, que mis hijos me ganan siempre. Es lo que hay. ¡Saludos a las sirenas! ¡Buenas! ¡Está interrumpido! ¡Spoiler! Acabamos de salir de las sirenas que estamos aquí más que ya os todavía un poco. Un poco, no mucho. Estamos aquí con los leones marinos. Tenemos ahora la experiencia con ellos. ¿Os acordáis? Es que esto nos trae unos recuerdos de la otra vez que eran chiquititos y yo me acuerdo que lo pasaron pipa. Así que hoy va a ser frotado. Como ahora tienes escamas, igual se cree que eres un pez. Bueno, ya vamos a hacer la experiencia con los leones marinos. ¡Qué bien! ¡Precioso! 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 Este es el más tranquilo de todos. Cuando la calizas ahí, estás subiendo, ensayando. ¡Oh, tú cayaste! ¡No cuchillas tanto, por favor! ¡Asustas a la gente! Lucy es la más pequeñita de todas las escuelas. ¡Vamos! Se pone de las así. ¿Vas a saltar por el aro? ¡Juntos! ¡Yay! ¡Aguanta! ¡Yay! ¡Bien! Bueno, voy a intentarlo, a ver si no me choco. ¡Qué bien los dos! ¡Qué bonito! Mira, me empuja el otro, me empuja el otro por el pie. Vienen a vernos, a ver si tenemos comida, pero no traemos nada. Nada de nada. Para vestirte. ¡Vamos! ¡Estoy mordiendo! ¡Estoy mordiendo! ¡Oye! ¡Me acaba de morder la camiseta! ¡Me acaba de morder la camiseta! ¡Te chupó! A ver qué rico estás. Después de estar con valores marinos Con las sirenas en el aquapar Tenemos que coger fuerzas y hemos venido a cenar al restaurante italiano Porque con el ultra todo incluido En el resort Podemos venir al italiano Al de carne, que es como de carnes exóticas Que vendremos mañana Y a la arrocería, que si no nos lo conocíamos De la otra vez no había arrocería Y las pizzas además Te las puedes pedir a la cabaña Hoy nos hemos venido aquí para comer un poquito De categoría y elegante Menudo día Ha sido una experiencia Genial, estupenda Maravillosa Hemos disfrutado un montonazo Así que si os ha gustado el vídeo ¡Dale muchísimos likeitos! Y vamos a hacer como con las sirenas Con los pies así Adiós, adiós, adiós No es lo mismo sin cola, ¿eh?